¡Suscríbete! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Eso! ¡Duro! 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 ¡Ya se acabó! ¡Eso es el nivel! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Aparte de justo pendejo, güey! ¡Hiche perro pendejo! ¡No, pero su madre! ¡El perro! ¡El perro! ¡No! ¡Ya se había acabado de irte! ¡Ya se acabó! ¡No! ¡No, güey! ¡Van la boca, güey! ¡Ya vieron! ¡No!